un motivo por el cual el generador va a tener una dificultad para encender en este caso nos han traído este equipo porque no enciende entonces no enciende porque no llega pues el combustible a los inyectores el cliente ha estado intentando pulgar y nada 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 entonces hay que tener en cuenta que esta bomba en la parte de abajo el perno que está sujetando aquí abajo tiene un tamiz un sedazo ahí está en este caso esto lo hemos reemplazado completamente porque tenemos nuevo pero miren ustedes cómo está acá y esto ya se ha limpiado porque ya lo desarmé ya se ha limpiado porque esto estaba completamente tupido y sobre todo las partículas que se acumulan aquí en la entrada y ya no permiten el paso de combustible recuerden que este es un sistema hidráulico y necesita cierta presión para mantenerse en funcionamiento o sea la presión de baja para que mantenga alimentando la inyección entonces si no hay lo suficiente caudal para alimentar la bomba de inyección no va a funcionar el motor no va a arrancar mucho cuidado con eso una vez que ya cargó la bomba es más se pone un poquito duro un poco de resistencia y la válvula también de presión mínima que está en el sistema va a tener un sonido ahí de resistencia mucho cuidado es una recomendación que hay que revisar siempre el sistema de alimentación ahora por qué sucedió esto este equipo lo recomendamos cuando sale de planta que realicen el primer cambio a las 50 horas o sea la primera semana si calculamos 8 horas diarias 48 horas es a la semana entonces debería hacerse el cambio en una semana de trabajo porque porque el tanque está sucio los elementos los cañerías han estado secas podría tener corrosión partículas en este caso hay partículas de pintura esas cosas pegamento entonces esto se va a llenar en el sistema no lo cambias este equipo ya está con 200 horas y no lo han cambiado entonces los filtros son los originales miren lo lógico es eso que se va a llenar todo el sistema y va obstaculizar el paso del combustible ya recomendación entonces verificar siempre toda la línea de alimentación todo hay diferentes elementos no es el único modelo hay diferentes modelos así que siempre hay que mantener limpio nuestro sistema de alimentación de combustible al igual que sucede con el aire también hay que revisar siempre el filtro de aire ahí está se ve la presión genial ya salió todo el aire correcto ajustamos la tuerca ahí suave no más porque eso está diseñado para abrir y cerrar varias veces entonces al momento de bombear sigo bombeando ahí el elemento se pone un poquito duro el elemento se pone un poquito duro ¿no? ¿cierto? sigue y aquí hay una válvula dale escuchan ese esa restricción es lo que la válvula ya supera la presión se abre y deja salir pero las todo el sistema la cañería toda la cañería queda bajo presión constante correcto ¿ya? entonces lo que supera la presión sale por esa bolita ya no regresa ya entonces quiere decir que está cargado la bomba ya pulgamos aquí también solamente nos toca darle giro y vamos a ver que sale por cada uno de los elementos ajustamos ahí y vamos a cargar también acá porque probablemente todas las cañerías también están en vacío presiona el botón verde cuando va saliendo vamos a ir ajustando el secreto para que nuestro motor dice el arranque de manera rápida ¿ya? es lo primero tiene que estar nuestro sistema de inyección de combustible tiene que estar correctamente alimentada tiene que estar con los mantenimientos a tiempo filtros limpios y sobre todo nuestras líneas de alimentación como son hay tamices en el sistema hay válvulas de retención tienen que estar completamente limpias y operativas ¿ya? y lo demás pues para que el motor arranque de manera pronta lo más rápido posible tiene que estar bien pulgado la bomba de cebado tiene que estar dura se tiene que sentir con resistencia si está floja quiere decir que hay una gota de aire y para eso hay que realizar un correcto pulgado correcto pulgado lo que estamos viendo en este vídeo es un secreto que nos va a permitir a realizar el arranque rapidísimo fíjense ustedes vamos a ver ahí el caudal que sale ahí está el motor está suelto pero con los pocos que está inyectando ya el motor arrancó en una fíjense ustedes entonces eso también me va a garantizar de que no vaya a botar humo de que la combustión sea correcta y no me vaya a perjudicar el sistema de inyección es es muy importante eso que esté bien pulgado ya eso es un secreto entonces para ustedes y los que ya conocen pues me van a dar la razón y aquellos que están aprendiendo es importante pulgar el motor no es no es otra cosa más que quitar el aire del sistema de inyección de combustible si tenemos aire nuestra combustión va a estar errónea va a estar sufriendo no va a alcanzar la presión adecuada de funcionamiento ya todo el proceso que hemos hecho en pulgar y en revisar los tamizas porque este motor no arrancaba esa dificultad que tenía entonces ahora arranca sin ningún problema así aquí y 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